Vamos con más de la concatabilidad de campeones, el partido de ida de los cuartos de final en el estadio de La Fiera, León frente al Violet y aquí en el centro de Joel Campbell, hay un terror en la salida del portero, Ángel Mena remata, segundo poste para el gol del Ángel del gol, que adelantaba a La Fiera en el marcador tropezado, pero remate al fin para el conjunto perteneciente a la Liga MX, un centro más de Joel Campbell. El remate de cabeza de Brian Rubio, atacado por el arquero del Violet, buena reacción, reacción pelina, bajo los tres palos, así nos vamos al segundo tiempo, el 57, el tiro de esquina, el recentro de cabeza, Roberto Loima decía, y anota, pero... All side. All side, ahí está la reiteración y le dicen esto, señores, ya no cuenta el 66 el balón filtrado para Víctor Dávila, que recorta, dispara para el gol de La Fiera, que rugía, sí rugía dos veces, ahí está, qué buena maga y cómo en lugar de recortar, decide disparar. Y al 84, asistencia de Ángel Mena para Víctor Dávila, que define cruzado para uno más, Dávila estaba on fire, al igual que Men, al igual que Campbell La Fiera, estaba dando un espectáculo en su casa. Al 90 más uno, el centro de Elías, el patrullero Hernández para Lucas y Joel, y seguimos con más porque esto aún no se acaba, a la 90 más cinco y un error de la defensa del Violet, Elías Hernández. Va a arrancar, se va a subir en la motocicleta, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, sacó el portero, se vio el cruzadito, muy bonito, la manita, el león, cinco porteros, dominó, se comió al Violet. Y el próximo 19 de abril, Diego Martín Coca vivirá por primera vez la sensación de lo que significa dirigir un plástico de la CONCACAF cuando el tri se mira en partido amistoso a la selección de las barras y las estrellas, esto como antesala a la semifinal de la Nations League. Les preparamos la siguiente información.